En la Sala Teatro José Joaquín Palma, los músicos de la Orquesta de Cámara Vaya Mesa ensayan para su próximo concierto. La propuesta tendrá como artistas invitados a Jacqueline Sedeño, Pura María Odio, Michelle Alejandro Torres y Antipe de Estela. Antipe de Estela es una versátil creadora que ha trabajado en Cuba con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Holguín y ahora se presentará en Bayamo. La flautista suiza interpreta géneros diversos como obras clásicas, jazz y música popular. Es también pedagoga y productora de radio y televisión. Trabajar con músicos extranjeros y europeos más siempre es un gran reto porque tienen una manera distinta a la nuestra de concebir la música y aportan muchísimo. Porque además en este concierto que va a pasar por prácticamente toda la música clásica, porque va desde el barroco hasta el siglo XX, va a ser una oportunidad muy grande para conocer y poder trabajar y que la orquesta crezca en cuanto a interpretación de diferentes estilos. Ya que esta flautista está preparada en cuanto a todo eso y nos va a aportar muchísimo. A mí me encantan los músicos. Ellas son muy jóvenes y tienen mucho interés para aprender, para trabajar. Y ella puede, sí, por ejemplo con mi español, puede hacer un consejo. En el mismo tiempo ella puede realizarlo. Y este es un gran poder de estos músicos. El concierto tendrá lugar en este mismo sitio el sábado próximo a las 9 de la noche. El mismo marcará el inicio de una nueva temporada de labor para la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo. Prestigiosa institución dirigida por el maestro Javier Millet y que surgiera hace cuatro años en la ciudad Monumento. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.